Era joda y quedó, era un reemplazo de uno, dos programas, pero ya van como doce. Andy va a volver en algún momento y va a volver con toda la energía recargada, porque la vida cuando te pega palo y vas al fondo, al fondo, al fondo, en algún momento te levantás. Y cuando resurja, Andy va a volar y va a volar muy alto y ustedes van a estar también ahí, para volar con Andy. Mientras tanto, los sparrings. Hoy tenemos un programa muy especial, muchas cosas. Tenemos Catarta, el primer programa del Mundial hecho con personas que tartamudean. Lisandro Sacripanti, un tipo que no está desempleado y viene a dar su LinkedIn al aire. Y además, música en vivo. Tenemos a Lichi, que va a estar sentado acá con su guitarra. La verdad que es una clínica hermosa. El comienzo de la Copa del Mundo es inminente. Sucede cada cuatro años. El último Mundial de Lionel Messi. Hay muchas expectativas. Tengo un ficture analógico en mi mano, con las fechas mal puestas. Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Tenemos ocho grupos, pero lo más importante es que tenemos una mesa llena de especialistas. Además, tenemos móviles. Desde el lugar de los hechos. Bienvenidos a Catarta, el primer programa del Mundial hecho con personas que tartamudean. Primero presento a Virginia Molinari. Virginia, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Son personas que por primera vez están en una radio. Algunos, ¿no? Sí. Yo también. Yo no, ¿eh? Franco Belucci, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Especialista en cosas. En cosas. ¿Alguna de esas cosas tiene que ver con el fútbol? El 10% sí. Menos mal porque es un programa dedicado a la Copa del Mundo. Y Diego Díaz. Sí. El Diego Díaz, el periodista del Deportivo Fachero, digamos. Bien. Catarta, primer programa del Mundial hecho con personas que tartamudean. Vamos a ir con el primer grupo. El grupo de Senegal, Países Bajos, Catar y Ecuador. ¿Quiénes pasan? Y para mí Senegal va a ser la gran sorpresa. No sé, yo lo voy a decir. Va a ser como, va a llegar, te digo, me la juego con esta, ¿eh? A semifinales, Quintín, semifinales. Chicos. Para mí, como es, Holanda va a quedar segundo, va a empatar dos de los tres partidos. Es como una especie de pulpo, Paul. Claro. ¿Se acuerda que era como un oráculo? Holanda, que es un país que te saluda y se despide a la vez, ¿no? Hola, anda. Vir, ¿cómo ves vos el grupo A? Para mí, Ecuador, lo veo que puede llegar a andar bien. Es interesante lo que plantea ella, porque Ecuador está acostumbrado a las temperaturas altas. De hecho, hay personas ecuatorianas que andan con turbantes. Entonces, el ecuatoriano ya está con unas temperaturas altas y está para andar como si fuera un catarí más. Sí. Lo que no sé es si van a jugar con turbantes. Eso es, creo que se está hablando en el cuerpo técnico, pero no sé. No sé, ¿vos cómo lo ves ahora el mundial? Lo voy a ver desde el sillón de casa. Sí. Y lo bueno de esta Copa del Mundo es que los partidos no se pisan. Claro. Arranca uno y después va otro y después va otro. Ah, o sea que te vas a hacer una maratón de los partidos. Ya tienen el Google Calendar. ¿Qué es el Google Calendar? Claro, no, pará. Si venimos acá, vamos a tartarnear. Pero hablan en castellano, porque inglés es tartarnear. En español es una mezcla de lenguajes que no... ¿Tienen ya agendados los horarios de los partidos? Ah, sí, juega Argentina el martes que viene a las 7 de la mañana. Argentina también el 26 con México a las 4 de la tarde. Bueno, estamos dando ya dos informaciones que son muy importantes para quienes están del otro lado. Uno que hay un partido nuestro 7 de la mañana y después que jugamos otro 4 de la tarde. Ya estamos con informaciones concretas. Exclusiva. Tenemos también argentinos que van a estar en el Mundial representando a otras selecciones. Como el caso del Tartamartino. El Tartamartino. ¿Qué pasa con el argentino que está dirigiendo a otra selección tipo el Tartamartino o un argentino que es nacionalizado? ¿Italiano o español es un traidor a la patria o es un argentino que está laburando de otro país? No, yo creo que es claramente un traidor a la patria. Pero además pensaba, qué difícil para el Tartamartino. Porque me imagino diciéndole al delantero, che, anda popo, popo, y cómo le va después a... O sea, cuando le llegue la información ya va a ser tarde, ¿no? Va a ser complicado, sí. Pero... ¡Qué rico fue papá! Che, qué buena la arenga de Messi. Esto hay que decirlo, ¿no? ¡Pero la pudo ser papá! Dale. Es una arenga donde no se menosprecia al rival, sino es que dice, el otro es un cagón, el otro tiene muy poca plata en el hot banking, sino que se motivan a ellos mismos hablando de cosas de ellos mismos. Un grupo hermoso. Son un grupo espectacular. Y que Armani no le pudo, no, que Dibu no le pudo hacer UPA. El Dibu fue papá, no la pudo hacer UPA. Exactamente. ¿Sabes? Perdón. Nunca se había dicho la expresión UPA, que es como una onomatopeya. Claro. Es una expresión que nunca se había usado en una... En una arenga futbolística. De final. De final. Yo no me imagino a Maradona diciendo UPA. No. ¿No? No, no. Me lo imagino como, digo, no, más como... Bueno, dicen que un UPA bien puesto te manda a la cancha a comerte el rival y que algunos empiezan a copiar a Messi y dicen que los italianos, los brasileños están dispuestos a decirse UPA cara a cara antes de salir a jugar. Porque no solo le van a copiar a Messi su manera de encarar, su manera de ser líder de equipo, sino decir, che, loco, este tipo dijo UPA y pasa algo porque no apelamos a la paternidad, a las onomatopeyas. Tipo, MAPE, a go, a go, a go, a go, dónde está MAPE, acá está MAPE, dónde está MAPE, no está MAPE, acá está MAPE, y ahí, ¿sabés cómo salen los franceses? Eso como que los alienta, como que salen... ¿Se los comen crudos? Se los comen crudos. Pero si no, si no, puede ser UPA y si no puede ser APA, EPA también. Otras, otras, yo creo que está bueno sumar más, sumar directamente diría, oh, onomatopeyas. Bill. Como hoy hay a PP. Ah, eso sería genial. Un saludo a Carlitos Bala, donde quiera que esté. Bill, si tuvieras que elegir alguna onomatopeya como Arenga, ¿cuál elegirías? Porque es una decisión complicada. Claro, hay un antes y un después de esto. Hay que pensarlo. Bill. UPA, APA, EPA. YUPI. YUPI. Bien. También puede ser una IPA bien fresca, ¿no? Sí. Sí. Fundamentalmente sí después del partido. Hay una baja que va a tener el seleccionado de Lionel Scaloni, que es Lo Celso. ¡No! Lo Celso es el futbolista que más partidos jugó en la era Scaloni, un socio de Lionel Messi, y el reemplazante de Lo Celso, parece que va a ser el Papu Gómez. ¡Uf! Un crack. ¿Cómo? Es un crack el Papu Gómez. Un crack es una de las definiciones que aparecen ya sobre el Papu. Bill, ¿el Papu Gómez? No, no tengo nada que decir. Ante su manera de jugar y de enfrentar esta situación, digamos, que le toca de reemplazar a Lo Celso. Bueno, tenemos entonces dos miradas sobre el Papu Gómez, una que es un crack, y la otra que no tiene ganas de asumir un compromiso de decir algo al respecto, ¿no? ¿Cómo la puedo hacer un Papu? Lo importante es que tenemos desde Qatar un especialista en el Papu Gómez. Es una persona que su especialidad es saber todo sobre Papu Gómez. Papu, que fíjate que estábamos con el UPA, estábamos con el IPA, estábamos con el APA, y aparece el Papu, ¿no? Como si estuviéramos todo el tiempo en lo mismo lenguaje. De hecho, vos tiraste EAPP, YUPI. YUPI, hay un juego de palabras. Hay algo en la P flotando, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto para los Tartans es fatal, pero bueno, está bien. Bienvenido, Móvil, Catarta, primer programa hecho por gente que tartamudea. Todo sobre el Papu Gómez. ¿Cómo estás, Móvil? Hola, ¿qué tal? Acá, Lucio Cereceto. Un honor para mí estar acá en Catarta. Tomás y todo el tipo, ¿se escucha bien? Porque estoy desde Catarta. Se escucha, Bárbaro. Tenemos dos preguntas sobre Papu Gómez. Perfecto. Arrancás. Hola, bueno, ¿cómo estás? Tengo una... Muy bien, esa es la primera pregunta, estoy muy bien. Un poquito de paciencia, por favor, que está ante un programa donde hay gente que tartamudea, así que le pido al corresponsal que tenga un poquito de paciencia y no sea ansiosa. Ah, yo estoy acá con D-Lay porque estoy en Catarta, repito, en un hotel. Se me está reseteando el ACPO, así que... Papu Gómez, cuando va al baño, ¿se peina? El Papu Gómez es una persona que vive peinándose constantemente. Es una persona que se vea el espejo, tiene espejos en la camiseta cuando va a jugar, tiene un espejito ahí guardado, también en el bolsillo. Fijate que cuando no lo toma el plano, él siempre se está peinando. Es una persona que, bueno, es el que tiene el mejor look en la selección, no lo digo yo, lo dice acá el mozo del vape, no me dijo lo mismo recién. Diego, por ahí alguna pregunta que tenga que ver un poquito más con el fútbol, como para justificar el llamado que es mucha guita. Sí, yo le quería preguntar, cuando el Papu Gómez juega de tres cuartos de cancha para adelante y hace como un falso doble 5, ¿cómo lo ve ahí al Papu Gómez en esa dinámica de juego, digamos? Yo creo que el Papu Gómez es el jugador ideal. Antes que nada quiero descartar las relaciones que se están dando, que hubo magia negra, que es el Papu, para que se estén en el Ochenzo, eso no es verdad. Aún así, creo que el Papu Gómez es el mejor enganche, el enganche de los volantes con los delanteros. El Papu Gómez es un buen remate, tiene asistencia. Yo creo que vamos a ver mucho Papu Gómez, mucho bailecito del Papu, sobre todo en el primer partido con Anália Saurita. Bien, Virginia Molinari, ¿querés hacer alguna pregunta sobre la vida de Papu Gómez o no te interesa? Quiero saber si tiene alguna cábala para antes de salir a la cancha. Sí, el Papu tiene una cámara que la hace desde que estaba en Ucrania, en el Metalist, que siempre se levanta con el pie derecho y va al baño a lavarse los dientes, pero todo en una pata con el pie derecho. Eso lo hace antes de los partidos. Después siempre escucha una canción de Jaime Ross. Bien, bueno, escucho a un músico uruguayo. Sí, como que no nos... Como que no nos quiere, creo. Bueno, no sé, no sé. Bueno, muchas gracias por este móvil, móvil. Perfecto, saludos a toda la mesa de Catarta. Bien, ya tenemos que ir cerrando este especial de Catarta de hoy. Les permito a cada uno que se manifieste y se exprese como tenga ganas. Y bueno, si ven la imagen de Alberto Fernández junto al Lionel Messi, en el Balcón de la Rosada, ¿no? Si pasa eso, yo lo voto de vuelta. ¿Qué? Si Alberto y Messi están en el Balcón de la Casa Rosada, ¿volverías a votarlo? Sí. Muy bien. Entonces podemos decir que la mejor campaña de Alberto, digamos, la mejor política sería un buen Mundial de Messi. ¡No! Yo creo que es, sí, creo que es fundamental. Si Argentina sale campeón, creo que Alberto realige una o dos veces más. Aunque sea inconstitucional. Me parece que el fútbol está más allá de lo institucional. Sí, sobre todo con FIFA. Hay lugares que arman el Mundial en un lugar donde eso es espantoso e igualmente se va a jugar. Claro, bueno, ahí hay una muestra claramente de lo que estoy diciendo, ¿no? Eso es así. Es así. Bueno, chicos, Vir, gracias por haber venido a Catarta, el primer programa del Mundial hecho con personas que tartamudean. Bueno, nos quedamos con las onomatopeyas, nos vamos con una onomatopeya cada uno. Yo elijo APA. ¡Uy, A! ¡Eh, A, Pepe! ¡Epa! ¿La entrevista de trabajo es por acá? Bueno, cuando ustedes quieran podemos empezar. ¿Cómo? Elisandro Sacripanti, pero me dicen Loli. 47 años. 35 millones, 250 mil, 356. 56, sí, claro. ¿Deseempleado, lamentablemente? ¿Argentino? Sí, siempre. ¿Soltero, por ahora? ¿Mail? Lo hice hace un tiempito atrás, no importa. O sea, Loli, guión bajo, todo va a estar bien, guión medio, tu madre se separaron por otra cosa, no por vos, arroba gmail.com. Igual de esto ya pasaron unos 20 días. Vivo con mi mamá. Fideos con salsa. Y creo que Messi tiene más gol, ¿no? El Titanic se hunde, Roche, estaba arriba de la tabla y DiCaprio se termina ahogando. Para mí entraban los dos en la tabla, pero no soy director de cine. ¿Cómo? No lo escucho. Ah, su frase característica sería... A comerla. Terminaron las preguntas, bien. Ah, le explico. Bueno, tengo una particularidad, y es que necesito trabajar para vivir. ¿A ustedes les pasa? A mí también. Yo les mandé el currículum vitae, ¿no les llegó? Bueno, se los puedo decir brevemente entonces, porque yo fui a la universidad, hice la carrera de espermatozoide, pero no la pude acabar. Es que éramos muchos y solamente llegaba uno. Ojo, yo podría haber llegado, pero tuve mala leche. Igualmente me daba paja terminar. No quiero revolver el polvo del pasado, porque yo enseguida conseguí trabajo con el indio Solari. Fui su peluquero. Así es. Después, Marcel Marzó, el mismo más conocido del mundo. Bueno, yo le escribía los textos. Estuve en política con Daniel Soeoli. Fui prácticamente su mano derecha. Después, una vez le hice un guión a Campanella. Yo trabajaba en Starbucks, él vino a tomar un café. Yo anoté su nombre, Campanella. Le hice un guión, una rayita. Ese guión a Campanella le gustó muchísimo, ¿eh? Sí, 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 sí. Después fui ayudante médico. Así es. Hacía de traductor. Porque el médico escribía, no se le entendía nada. Entonces yo le traducía a los pacientes lo que quiso decir el médico. Claro. Sí. Estuve viendo otros trabajos. Me reuní con una empresa extranjera. Así es. Era para ser de hombre bomba. No sé si voy a tomar ese trabajo, porque ahí te explotan. Mi primer trabajo, sí me acuerdo. Yo estaba en una ferretería y... Hola, Lorenzo, déjame a mí. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted quiere el coso ese, chiquito? Usted se refiere a un tornillo. ¿No? No me grite, señor. Que quiere el coso grande del cosito. Sí, usted se refiere a un destornillador. Señor, no me grite. No me grite, señor. Señor, no me gusta que me griten. ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno. Como en todas las ferreterías estábamos armados. De ese trabajo me echaron porque, bueno, no tenía buena puntería. Y ahí sí, empecé con el deporte a relatar partidos de ajedrez en radio. Dos horas cuarenta y cinco de partido. Estamos hace un rato viendo al jugador ruso, Levetín Chevechoksi, que está pensando. Piensa. Se rasca la cabeza. Mira alrededor. Piensa. No sabemos qué está pensando. Sí, cómo dañar a su rival. O quizás la lista del supermercado. ¡Atención! ¡Atención! Es ruso. Agarra el peón. Agarra el peón. Agarra el peón y lo mueve un casillero. Apasionante. Vamos a los auspicientes. Nueva yerba. Materasi. Más que mate, ja que mate. Nuevos cuchillos al fil. Para poder cortar siempre al filo. Y bueno, mi último trabajo fue con el gobierno. ¿Hay alguien acá de gobierno? No dije que es gobierno, eh. Bueno, estuve en el departamento de emociones. Trabajé de nostalgia. Hermoso trabajo. Pero no me quiero acordar de eso porque me pone triste, la verdad. También trabajé de olvido. Ahí estuve seis meses. No, perdón. Un mes. ¿Trabajé de olvido? No me acuerdo. Y también trabajé de ir a. Ir a llevar papeles. Ir a tener carpetas. Lo que sería un delivery boy. Pero perdón. ¿De qué es el trabajo que me estaban proponiendo ustedes? Ajá. 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 Tendmarketer. Claro, un call center. Sí, ¿qué es eso? Llamo a las personas para venderle un producto. Bien. ¿Algo que ellos quieren? No. Bueno, pero es algo que ellos necesitan. Tampoco. Y si yo llamo y me dicen que no, ¿qué hago? Vuelvo a llamar. Y si me dicen que no, ¿qué hago? Vuelvo a llamar. Y si me dicen siempre que no, ¿qué hago? Llamo hasta que me digan que sí. Bueno, no voy a tomar su trabajo. Yo sé que hay gente que con total de trabajar hace lo que sea. Pero yo no, ¿eh? Adiós. Muchas gracias por la oportunidad. La frase más emocionante para escuchar en la ciencia, la que anuncia la mayor cantidad de descubrimientos no es segureca, sino, mmm, qué curioso. Isaac Asimow es la frase que eligió Litchie para su disco que tiene un libro hermoso. Esto es bastante osado y jugado tener algo físico así en la mano porque no solamente son canciones, sino que es un librito donde podemos ver ya un concepto todo plasmado y todo desarrollado. Ah, hay más frases también. Y estamos acá con el mismo Litchie que está sentado acá en Futu. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien. Rara la música tangible en 2022, yo sé. ¿Pero qué es? ¿También como un librito? Y yo hice ese disco que en realidad más que un disco fue un proyecto, yo lo llamo proyecto, porque duró que un año y medio fui sacando canciones de a poquito, de a grupitos, y salieron todas juntas en ese disco. Y ese libro un poco explica de qué va ese proyecto, esa idea. No era solamente un grupo de canciones así porque sí, sino que había un motivo de por qué la fui sacando así y cómo están hechas cada una y todo el pensamiento que me vino a mí en la cabeza de más allá de las canciones, de cómo se hacen las cosas en la vida. Y bueno, está todo ahí. ¿Sentís que es tu bebé? Re es un bebé, imaginate, claro, sí. Cualquier cosa. Yo por suerte soy una persona que crea contenido y crea cosas, entonces yo tengo bebitos todo el tiempo, doy a luz a cosas. Pero eso es mucho más complicado, es algo que duró unos meses, sí. ¿Y cómo lo cuidas? ¿Cómo lo cuido? ¿Después de haberlo dado a luz? Sí, sí. No, porque calculo que una vez que lo haces, querés, no sé. Y creo que lo vea el mundo, esa es una forma que tengo, yo creo que le hago justicia si lo muestro más, si llega a toda la gente que debería llegarle. Esa es una forma, supongo. Verlo crecer. Verlo crecer, claro. Que cabine. Ahora tenés uno vos, me encanta, son hitos. Que respete. Y ahora vas a estar con una banda en Niseto. Sí. Y tus canciones tienen como una onda, no sé si la palabra es intimista, pero hay ahí como una cosa como si estuviéramos encerrados en una habitación. Yo siempre digo que el núcleo de todo lo que hago musicalmente es esto que ves vos ahora, es el litchi con su guitarra y cantar. Mis canciones nacen todas así, después bueno, les pongo banda, les pongo ruiditos, pero esto soy yo. Y cuando la vestís con una banda, ¿qué sentís que gana la canción? Y si te da miedo, porque vos decís, ya estoy agregando un montón de músicos y todo eso, tengo miedo que pierda como una esencia. Bueno, no, en los shows siempre hay un momento donde yo me quedo solo, por ejemplo, o algunos músicos se van, otros vienen. Eso por un lado, no me da miedo, pero sí me da, nunca quiero agregarle cosas que le sobren. Tipo, si la canción es yo y la guitarra, es yo y la guitarra y los músicos se hacen un costado. Eso por un lado, sí es como yo creo que la banda lo que le da es como cuando pones una palabra en negrita. Es como hacer más ruido con esto, tipo, ¿no es cierto? Es como sumarle un rock. Claro, es interesante porque también hay como más colores. Totalmente, como una mezcla de más sonidos puedo jugar con más herramientas, claro. Pero yo siempre digo, bueno, las canciones son esto, soy yo la guitarra y lo que se necesita es el suma y lo que no, no. Y sí, es como que cobre en vida de otra manera, de una manera más estruendosa. Puede ser estrepitoso, puede ser estruendoso, puede ser estrambótico. Esas tres, sí. Podría ser mucho. Y es un buen día para hacer un show un lunes. Sí. Porque hay muchos que es difícil que tengan que no pueden ir también. Sí, pero es un lunes feriado y además hay un montón de emociones sobrevolando ese lunes. Primero porque el día anterior es mi cumpleaños, así que yo lo tomo como mi fiesta de cumpleaños. Excelente. Muy bien pensado. O sea, si no venís, encima, ¿qué? Faltaste mi cumpleaños, es peor todavía. No, es una estrategia bárbara. Y al día siguiente, a las 7 de la mañana, es el primer partido de Argentina en el Mundial. Entonces, vamos al show y yo calculo que seguiremos todos de largo toda la noche hasta el partido. Nadie se va a dormir. Es que ya medio que arrancan dos horas. Claro, es como, ¿qué vamos a hacer? Y va a estar la banda Joystick. Sí. Vas así como reclutando a Santa Fecinos. Viste, me encantó que... Y los metés en la gran ciudad. Se dio medio por casualidad que ellos estaban buscando hacer una fecha y nosotros también. Y bueno, hagámosla juntos. Nos conocemos hace años ya, porque, bueno, justamente por la Santa Fecinidad que nos vincula a ambas bandas. Así que me parece genial una fiesta de dos bandas donde nadie va a decir mucho la letra S. Y eso. Sos un pibe que con internet llegó a muchos lugares, como esa también democratización geográfica, en la cual cualquiera de cualquier lugar puede hacer algo. Pero, sin embargo, también estás viviendo en capital. Sí, sí. Entonces, te pregunto, nada, ¿qué peso tiene esto de tener que venir a una gran ciudad a hacer tus cosas? O si sentís que también en un punto capaz que no es tan así y que también uno puede mostrar lo que hace sin tener que venir acá. O sea, no, yo era del equipo de este país debería, o el mundo entero debería salir de los focos de las ciudades y buscar, y tenemos que ver todo lo que está haciendo toda la gente en todos lados. Acá en Argentina pasaba esto de que en Rosario, por ejemplo, había muchas cosas para hacer, pero en un momento me empezaba como a loopear. Era como, bueno, eran un poco las mismas. Ya conozco a toda la gente que hace estas cosas. Ya toqué en todos los lugares. El año que viene sí toco, van a ser los mismos lugares y así todo empieza el loop. Y es como, bueno, pude luchar contra eso, de decir, bueno, no me voy a Buenos Aires, no hace falta. Hasta que hice un poco de falta. Como era como el primer día que llegué acá ya dije, ah, mirá todas las cosas que hago 24 horas acá, que allá no puedo. Y es como, bueno, sí, había que venir un poco acá, acá estaba la cosa. ¿Y te reconciliaste con eso? ¿Te gusta? ¿Te frustra? ¿Te da bronca que sea así? Me gustaría que no sea así, sin dudas. Pero, bueno, también entiendo que, bueno, que tengo que estar acá para hacer un montón de cosas. Me encanta, amo esta ciudad, no quiero ir a ningún lado nunca más. Tipo, estoy acá, fantásticamente. Sí, también son como reglas de juego, ¿no? Es como un tipo que, no sé, que se enoje porque en el fútbol, no sé, hay que meterle un arco. Y el tipo dice, no, yo los gols los voy a hacer pateando para afuera de la cancha. Claro, mientras el arco esté marcado que es ahí, vamos ahí, y mientras no nos olvidemos de lo que pasa alrededor. Eso creo que es como mi trabajo, bueno, estoy acá, pero no dejemos de mirar lo que pasa allá. No, y aparte tenés dos lugares, no, tres lugares para ir a currar. Porque tenés capital, Rosario y Santa Fe. Y Rafaela, claro, yo vuelvo a cualquiera de las tres y es como que estoy en casa de vuelta. Se amplía el curro también. Sí, cada vez que me presento, me presento con una distinta. Tipo, ahora ser Rafaelino, digo, o Rosarino, o... Introducción a la tecnología. ¿De qué tecnología estás hablando cuando hablas de introducción a la tecnología? ¿De la tecnología, como todos la conocemos, de tu propia tecnología, del disco este? ¿La tecnología es subjetiva o no? Sí, re. No, a mí me vino la palabra tecnología a la mente una noche de cuarentena donde estaba jugando con estas canciones que tenía. Dije, tengo un montón de canciones, puedo sacar un disco. Y empecé a pensar en que cada canción, justamente como te decía antes, puede cobrar vida de una manera distinta. Algunas yo solo con la guitarra, otras las podemos producir súper digitalmente y popmente. Otras distinto. Entonces dije, bueno, son como las tecnologías que yo puedo aplicar a la música. Y ahí empecé a jugar un poco con la palabra tecnología. Y lo que significa más allá de lo que siempre le llamamos tecnología, sino como estas tecnologías que son las formas de hacer las cosas. Y que no es solamente las formas que hacemos las cosas, por ejemplo, en ese caso en la música. O las formas de hacer las cosas entre los vínculos de los humanos, de los que yo tanto hablo en mi canal de YouTube o en mis canciones. La forma de hacer las cosas con el lenguaje, con uno mismo. Todas son tecnologías. Y empecé a pensar sobre eso, que es lo que se explica en ese libro y lo que se canta en esas canciones. El diseño es hermoso, es como si fuera así, un cuaderno. Y este libro pertenece a para que cada uno ponga como su nombre. Sí, sí. Lichi, ¿querés hacer alguna canción? Ya que está con la guitarra acá y que viste que el arte habla con sus melodías. Totalmente. Bueno, hacé lo que quieras. Voy a hacer una canción de ese disco, entonces. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! Creo que esta tiene sobre todo una reverberación. Parezco con la palabra estramudosa. La música inglesa que tanto escuché toda la vida. Además me salió una mañana después de pasarme una hora intentando hacer algún cover de Luis Tomlinson. Luis Tomlinson es uno de a los que, no Robert no, ¿te inspirás? Sin querer. Bueno, no es algo que escucho muchísimo, pero esa mañana escuché a este chabón que es un ex One Direction. Y lo escuché porque mucha gente, no estoy de acuerdo, mucha gente dice que se parece a mí. Y dije, a ver, este chabón, y estuve escuchando. Y después era la guitarra y canté y dije, encima, si se llega a parecer. Ah, no era solo un parecido físico. Y no sé, yo empecé a cantar una canción y la grabé y es esto que salió. Estamos escuchando a One Direction. Rápido, Diego. ¿Te pasó de estar haciendo una canción, algo, y que creas que era tuyo? Y la estaba robando. Y era un forro que estaba dentro de vos, que voy a decir, ay, no, es mi inconsciente maldito, es tal. O sea, como que estoy robando algo que ya existe. Claro, claro, me dice que a veces vos desacliz con algo y después pasan los días. Me pasa que estoy, sí, tarareando algo todo el día y digo, qué bueno que está esto. Ah, soy un genio. Sí, soy un re capo. Y después lo escucho en la radio y digo, ah, ahí está, de ahí lo saqué. Por suerte no llegué a grabar nada antes de darnos cuenta que estaba lloreando, sí. Hay alguna, es una plataforma, pero no importa, no, alguna canción que hizo otro, otra persona que vos digas, qué linda, no, no, como que me hubiera gustado hacerla. Un montón, claro, sí. Tengo muchos colegas, hay mucha música hermosa argentina hoy en día. Hay un chabón que se llama Guacho Bleu, que hizo una canción que se llama Quiero Bajar y No Puedo, que para mí es la mejor canción de todas que salieron el año pasado. No, mirá. Y es, no se puede creer, y digo, mirá. ¿Él, el que quiere bajar y no puede? Ahí va. Bueno. La verdad, si da, nincha. Por ahí con un clona, ¿no? Y... En Buenos Aires pasa que hay shows en todos lados, todo el tiempo. ¿Entraste en esa de ir a ver, ir a ver, ir a ver, ir a ver? Sí, de hecho me doy cuenta, como mirá, mis stories de Instagram son todos los días un recital distinto y la gente me empieza a decir, che, vos haces otra cosa. Es la salida que más me gusta, obviamente. Y uno tiene acceso a entradas gratis, además de que uno me va a dejar de ir. Claro, sí. Eso es otra cosa, ¿ves? Tipo, acá en Buenos Aires tenés shows un lunes, por ejemplo, y vas. Y, claro. ¿Y sentís que, digamos, toda esa diversidad, esa oferta que hay en una gran ciudad te va transformando? Sí, eso iba a decir. ¿Pero sentís esa transformación en vos? Re. Uno hace lo que hace y cuando escriba una canción o cuando ensaya para un show siempre piensa en el público, ¿no es cierto? ¿Para quién es esto? ¿Quién lo va a escuchar? Un poco también piensa en el contexto. Bueno, yo estoy dando este show en el contexto de estos otros shows, ¿no? De lo que suena ahora es esto y yo toco esto, yo aporto esto. Como que estamos todos en una cosa coral, ¿no? Como que todos los shows están vinculados por un hilo rojo que los une, ¿no es cierto? Y uno va y toca, pero también sabe que toca en un contexto. ¿Y te entusiasma la escena que hay alrededor? Recontra, sí. Sí, sí, sí. Que encima uno cree que ya conoce cuál es la escena y hay mini escenas y hay otras escenas paralelas y un montón de cosas. Y nunca termina, me encanta. Y está bueno que esté pasando algo que está copado. No sé, muchas veces uno tiene una mirada melancólica que dice, oh, mirá, no sé. Cuando es en una época, sí. Pero está bueno como estar presente en lo contemporáneo y entender que está pasando algo. Porque es increíble, sí. Sería raro decir, no está pasando nada. Siempre algo tiene que estar pasando. Yo calculo que la diferencia entre no está pasando nada y está pasando algo es si te enteraste, si lo viste, si estás abierto a recibirlo. Porque capaz que estás como en mi época. Pero sí, sí, sí. ¿Hay alguien en vivo que vos pensabas por ahí que no estaba tan bueno y lo viste y te volvió loco? En vivo. No sé si fui alguna vez a un show pensando que no iba a estar tan bueno. Bueno, puedo ir con expectativas y que las supere. Eso pasa un montón. No se me ocurre quién, pero... No, y aparte que por ahí quedás pegado. Claro, polémica la respuesta, pero no, no. No se me ocurre, pero puede pasar que supere las expectativas. Lunes, 21 de noviembre, 20 horas, planazo, al otro día del cumple de Litchi y a horas de que Argentina juega su primer partido en la Copa del Mundo. La tormenta es perfecta. Joystick más Litchi en Niceto. Conseguí tu ticket, passline.com. Vamos con una canción más. Vamos. Con banda. No, esto va a estar espectacular. Bueno. Lo que vos quieras. Vamos. No sé si lo voy a decir, prefiero hacer silencio y evitármelo. Todo cambió de repente, apagué la mente y sucedió. Ahora que se puso de moda, no veo la hora. No cambiaste, el reto cambió y creo que mi turno llegó. Yo soy el que más me quiere porque nadie puede hacerlo mucho mejor. Yo soy el que más me quiere y el que más me hiere, también puedo ser yo. Me cambié la cara hasta que no hubo nada de mí. No sé si me animo a decir, hace tanto lo pienso que es mejor ni hablar. Y si cada cual se va, ¿verdad? Y si cada cual se va, ¿dónde le quede mejor? Quedamos así, me da igual. Yo soy el que más me quiere y el que más me hiere, también puedo ser yo. Lichy en vivo, en vivo Lichy. Un tipo aplaudiendo solo, pero bueno, del otro lado hay más. Sí. Suena mal esto, mirá. Es el 100% del público, está bien. Lichy va a estar en Niceto, ya no quiero decirme la fecha un poco más. 21 de noviembre, el lunes. Lunes, feriado. 21, feriado. Lichy, gracias por haber venido, por haber traído. Gracias a vos, gracias a ustedes. Tu disco por tu sensibilidad también, sos un capo. Y aguante venir a Capital. Dale, esa es la conclusión a la que llegamos. No, y que la ciudad está re buena pese a los porteños. Uf. Algo que queremos coincidir. Sí, queremos coincidir totalmente. Está tan buena Buenos Aires que está buena incluso con porteños. Claro, y que el helado no es como el de Rosario. Habla muy bien de Buenos Aires. Sí, sí. Que esté buena incluso con todos los habitantes que tiene. Es la ciudad con más porteños por cabeza del país, sí. No, claro, es una ciudad fantástica. Imagínate si no hubiera porteños, ¿qué sería esto? Alucinante. Bueno, bien. More, gracias por la gestión. Dieguito Vallejos. Milton Rey. Para que tengo que agradecer Catarta, porque hicimos un programa periodístico con toda gente que tartamudea, que fue increíble. Franco Bellucci, Virginia Bolinari, ya el amigo Diego Díaz. Nicolás Bernardo Palma, haciendo de Lisandro Sacripanti, medio que ya estamos todos. ¿Qué hacemos? ¿Una de Lichi para cerrar? Lichi, lo que vos quieras. Yo estoy, dale. Bueno, gracias, adiós. A todos. Y Andy Chango, te queremos mucho. ¡Gracias! 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 ¡Graciodo! ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a intentarte explicar y sin dejar de ser sutil Hablándote en puntitas de pie y así me quedó a resistir Voy a lograrlo Me recito a olvidar Me recito a olvidar Me recito a olvidar Me recito a olvidar No me voy a dormir No me voy a dormir